Loqueo de sentimientos, manejo la parte afectiva, mirar de pronto por qué se maneja tanta soledad, qué relación tienen mis hermanas y mi madre con otras vidas en esta vida. En este momento de pronto también hay una persona, un amigo que me impacta mucho, yo creo que puede ser, puedo hacer alguien especial, quiero saber, me llamo Juan Fernando, Juan Fernando Bonito, saber si es posible, pues como comunicarme con ese guía, qué mensajes me puede dar, cómo puedo ayudar de pronto a la gente. Y el vacío como, siento un vacío como espiritual de pronto, el saber que lo que hago en este momento, pues no me satisface totalmente. Yo creo que hay algo más, algo más profundo, entonces quisiera como que me ubicaran o mirar cómo puedo en esta vida yo como proyectarme mejor, porque me siento como desubicada tanto de lo que estoy haciendo como en el medio en que estoy. Yo creo que básicamente. ¿Cómo la vas con tu hermana? Muy bien, no, la vamos muy bien. Me inquietas porque de pronto las tres tenemos como el comportamiento muy similar, las tres sufrimos de pronto o miramos o tenemos como esas mismas carencias, sobre todo en la parte como afectiva y de pronto en la ubicación que podamos tener en el momento. Entonces por eso… ¿Cómo va la va bien? Me voy bien. Es una relación buena pero una relación distante, a pesar de que la quiero mucho. y con mi padre también. Mi padre creo que ha sido una persona que fue muy importante o es importante y me marcó mucho. Quiero saber como… ¿Qué pudo haber sido? Pues mi padre en este momento vive pero está enfermo, entonces… Yo creo que como que básicamente son aspectos para tratarme. El temor como a estar de pronto a los hijos, al matrimonio, a tener como esa dependencia o adquirir como ese compromiso, es grandísimo. Podemos ir conversando mientras tanto por si en este momento tienes algún pensamiento, algún recuerdo, cualquier cosa, donde estés en este momento… alguna luz, alguna oscuridad, o recordando algún familiar, o alguna situación de la infancia, cualquier cosa está bien, lo que tengas. De la actual vida. ¿Te estás acordando de él? Sí. ¿Y te lo estás acordando en alguna heladería, en alguna casa, en la oficina? Conversando en el lugar. Conversando. Y ese recuerdo que tienes, lo tienes también con imagen, o sea, prácticamente te parece que lo estás como viendo, te parece como reviviendo ese momento. Sí. ¿Y me podrías describir los detalles que estés recordando que te ha sido importante? Estamos como en un estadero, o en una barra, hablando, lo veo. Y fuera de que lo ves a él, también alcanzas a ver más gente de las que hay en el estadero, en la barra. No, estamos como solos. De los muebles, o de los elementos decorativos de ese lugar, también percibes algún recuerdo. Como algo típico. Una fonda típica. ¿La ropa, la forma en que él está vestido, la alcanzas a ver más? De jean, de sport. ¿Está de día o está de noche? Las luces del estadero están encendidas. ¿Va a ser como anocheciendo? Anocheciendo. ¿Y él está alijorado o se ve fresco? Tranquilo. Se ve tranquilo. ¿Y alcanzas a recordar de qué están hablando? No mucho. Cosas como sin sentido, sin profundidad. ¿Alcanzarías también a verte a ti misma como estás vestida, o que llevas en la mano, o que hay en la mesa? Hay botellas como casi vos, el licor. Yo estoy vestida de jean, así normal. Va muy bien. O sea, estás superando la primera etapa de la regresión y es que tu mente, tu subconsciente empieza a poner imágenes. Eso es muy importante. No todos comienzan con imágenes, sino que empiezan con ideas muy vagas. Tú estás ya alcanzando a percibir muchos detalles. O sea, que te va a ir bien en la regresión por lo que estamos comenzando bien. ¿Puedes tratar de ir al momento en que llegaron al estadero? Si se encontraron allí por casualidad o llegaron en algún carro juntos. Llegamos con un carro juntos. Vas bien. ¿Puedes ubicarte en el momento en que vienen en el carro? Ustedes dos todavía, a ver si vienen solos o vienen más personas. Solos. Trata de regresar más al momento en que salieron, de donde hayan salido, de la oficina o el punto donde se encontraron. A ver si te logras ubicar allí. Me recoge en mi casa. ¿Alcanza a saber detalles de tu casa en ese momento? Si él tocó el pinto, si él tocó la puerta. Tocó el pinto. ¿Y quién abre la puerta tú? Lo estaba esperando. Y salvo. Va muy bien. Lo que tenemos que averiguar ahora, que lo podemos hacer más tarde, es ¿por qué tu subconsciente nos trajo esa imagen de tu amigo? O sea, ¿qué es lo que el subconsciente nos quiere decir? Lo podemos dejar para ahora y el subconsciente a medida que vas aflojando, se va manifestando más claro. Voy a contar de uno a tres y ir tocando tu frente. Y deja vagar como tu mente. Si ves que llegan imágenes que parecen irreales, déjala llegar. Como fantasía, déjala llegar, que pueden tener relación con eso. Voy a contar de uno a tres y trata de buscar como en tu profundidad, como yendo a vidas anteriores. Que eso lo hace automáticamente el subconsciente. Él empieza a poner imágenes. Esperemos si llega alguna. Al llegar a tres. Uno, viaja profundo. Miremos a ver si él ha estado vinculado a ti en alguna vida anterior. Dos. Profundo. Déjate ir muy profundo. Suelta tu mente, que el subconsciente automáticamente te puede traer alguna cosa. Tres. Ubícate ahora. Bajo. Eso. Como… Como jugando con otros niños. Jugando con otros niños. Jugando con otros niños. Como jugando como a la rueda. Como en una… Como en un patio. Es algo… ahora que estás en ese punto porque eso va a ir aclarando que eso que parece que ya no tiene relación con tu vida actual ¿te molesta si ellos entran? no ¿no te molesta? no eso se va aclarando la rueda a rueda trata de ver si tú eres identificas con algún niño o una niña en especial de pronto con una con una niña jugamos le coge las manos son pequeñas ¿más o menos qué edad? cuatro, tres años, cuatro o cinco años cuatro o cinco años la niña con la que te identificas es mona, morena morena, de crespos cabello largo te jugamos nos reímos la niña o el niño que está a tu lado al que tú le coges la mano lo puedes más o menos ya identificar o sea, la forma como está vestido si es también de tu misma edad sí, muy similar muy similar a lado y lado tienes niños o hay alguna niña también hay como otro niño hay otro niño seguimos jugando seguimos jugando ese niño que está allí mira si te despierta como algún sentimiento de no de amor porque esa edad no es para eso todavía pero sí que como amigo te agrada te sientes bien con él no es muy diferente muy diferente donde están jugando es algún parque es alguna manga hay árboles hay árboles como una finca árboles como una finca tratemos de ver si esos niños que están jugando contigo son familiares tuyos si hay algún hermano o hermana tuyo ahí creo que está una hermana una hermana Ángela Ángela trata entonces de ver cómo te llaman ellos a ti de identificar tu nombre Marta te llamas Marta igual que en la vida actual ahora tratemos de identificar mejor el contorno mira si la casa de la finca está ahí cerca a ver si tú vives ahí o estás de paseo no vivimos ahí vives ahí quieres ir un momento a la casa para que veamos si están tus padres allí si eres feliz en esa casa todo lo más que podamos averiguarte es de chambranas rojas es de chambranas rojas casa de campo veo como mi madre la madre que ves es diferente a la tuya actual o sea parece que no estás en esta vida no es como físicamente no se tiene caballo como largo vestidos largos cargar a alguien los muebles de la casa como son para formar una idea de la época mesa grande ¿qué es? no es así de madera no es así de madera parece que eres feliz en esa casa te sientes bien allí sí pero veo a mi madre triste ¿quién está triste? mi madre trata de identificar por qué está triste mira si tu padre también vive en esa casa está sola está sola no veo nada más parece que la tristeza de tu mamá es por la ausencia de tu padre parece pues sí ¿tienes más hermanos allí? fuera de la hermana que ya reconociste ella carga a alguien en los brazos pero no los amigos que estaban jugando contigo afuera a la rueda ¿entraron también a la casa o se quedaron allá afuera? se quedaron afuera si puedes recordar a los amigos que estaban jugando contigo a la rueda a rueda ¿identificas a alguno de ellos en tu vida actual? no es que no los identifico por el modo de ser por los ojos los sentimientos el espíritu ¿ninguno de ti te parece a Juan Fernando? no entonces parece que no es lo mismo tu madre la que está allí mira si la ves en la vida actual muy curioso creo que creo que era Ángela yo creí que estaba jugando con ella pero yo creo que es ella mi madre Ángela Ángela es tu madre no sé físicamente la identifico ahora como ella trata de ver la época ¿es posible que en tu mente se encienda algún número o números sueltos que luego vamos juntando? a ver qué año es 1892 1892 1892 ahora mira si en tu mente aparece espontáneamente algún nombre de alguna ciudad o de país ¿qué te hace creer que estás en Londres? ay estoy como en Londres Londres parece ser ¿qué logras identificar? ¿qué te hace creer que estás en Londres? no sé está como en invierno porque usamos sombrillas negras guantes vestidos largos aterciopelados hay mucho barro camino como por la calle como acá en la carrera mi vestido es negro no sé por qué se me vino a Londres ¿y qué edad tienes más o menos en ese momento que estás vestido el negro? por ahí 30 28 30 28 30 ¿puedes ver si eres casada o soltera? no 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 a una iglesia ¿vas a una iglesia? es que se muere alguien mira si lo reconoces o si es familiar tuyo yo quería mucho ¿quién? alguien que tú querías mucho no no pero no sé por qué murió o lo mataron me cogió a sorpresa la noticia te cogió a sorpresa la noticia ay vamos ok vámonos de allí y ubícate en el jardín del camino principal uno viaja de regreso al camino principal flota dos camino principal siéntete muy bien muy agradable tres ubícate ahora en el camino principal y te voy a enseñar algo si ahora que sigamos vuelves a sentir temor ansiedad miedo cierra tu puño izquierdo y sentirás que al cerrarlo desaparece el temor la ansiedad y te relajas más te sientes tranquilo se me había olvidado decirte eso pero ya lo sabes entonces cierra tu puño y eso te relaja te tranquiliza ahora si tienes curiosidad por saber quién era o o cómo se llamaba o qué pasó contigo en esa vida puedes regresar pero ya con mucho amor con mucha comprensión entendiendo que eso pasase mucho tiempo y cerrando el puño si sientes temor quieres regresar nuevamente allí si muy bien entonces hazlo regresa allí si quieres ubícate nuevamente en la iglesia y mira qué pasa contigo a partir de ese momento entro la gente me mira parece que la gente sabe que tú eras la novia de él sí como te digo si lo has de ver a él míralo ya con mucho amor con mucha serenidad mucha tranquilidad que no te afecte la forma como él esté porque ya tú entiendes que ambos son espíritus que van cumpliendo tareas de una vida a la otra vida en realidad ninguno de los dos muere simplemente vamos cambiando de cuerpo o sea que lo que estás viendo allí es simplemente el cuerpo de tu amigo el espíritu simplemente va viajando entonces lo puedes mirar ya con mucho amor con mucha comprensión en ese momento siguen escribiendo lo que haces en ese momento y destapo el cajón destapas el cajón es una caja de madera de esas madera rústica rústica donde se tengo que destapar todo el cajón no es como los de ahora que es con tapa con bisagra lo miro pero yo no puedo ni identificarlo que te impide identificarlo la forma como está vestido o tiene algo que te impide está como todo de blanco pero me impide algo verlo no puedo como mirarlo en la cara si quisiera identificarlo pero no pero ya no sientes temor allí no ya te sientes bien si entonces déjalo déjalo desde ese momento si no te está siendo permitido lo de la cara debe ser que te afecte un poco eh podemos adelantarnos un poquito en ese periodo de tu vida a ver si tu te logras casar con otra persona o a ver que sucede contigo adelantarte un poco en ese periodo de tu vida ya estás allí yo sigo sola sigues sola y que edad tienes más o menos en ese momento treinta y tantos ah pero todavía tienes chance puedes adelantarte más lo que hiciste mucho lo que hiciste mucho y todavía lo recuerdas en ese momento si si lo recuerdas en forma material como era su cuerpo puedes estar impidiendo su desarrollo espiritual lo puedes perturbar a él y no dejarlo avanzar entonces en ese momento lo que puedes hacer es imaginarlo a él como una luz que viaja por el universo siguiendo su camino y que tú lo ayudas a viajar o sea tú lo aconsejas tú le dices que se desprenda que siga su camino y así no lo detienes a él adelantate otro poco más hasta que estés de más edad a ver a ver qué sucede soy vieja ¿ya qué? me veo vieja eso muy bien pero sola sigue sola eh puedes ver si en la casa vives sola o vives con algunas personas siempre estoy como sola tu casa me la puedes describir los muebles, la cocina, tu habitación es una cama grande café ahí con qué estilo luces tengo una habitación cómoda lámparas ¿quieres seguir allí o quieres que vamos al último día de tu vida? al momento de tu muerte sí habla de qué sucedió contigo bien, entonces ubícate ahora en el último día en los últimos instantes de ese periodo de tu vida ¿qué está pasando contigo? me voy yo tengo tu puño yo te ayudo con tu puño mira todo con mucho amor con mucha serenidad mucha tranquilidad comprende lo que está pasando pero que no te afecte en tu vida actual hay una señora rezando con camándulas hay una señora rezando con camándulas ya me tengo que ir te tienes que ir estoy de unos setenta setenta ochenta años ay, me fui me veo sobre la cama te ves sola en la cama te ves sola en la cama salvo al espacio salvo al espacio salvo al espacio te siento libre te sientes libre es una libertad linda un espacio muy lindo un espacio muy lindo muy claro un cielo muy lindo un cielo muy lindo puedes ver puedes ver que aprendiste en la vida que acabo de pasar hay que saber esperar hay que saber esperar hay que saber esperar quieres contactar allí a tu guía a tu maestro y pedirle algún consejo para tu vida actual ¿cuál? sí hay que amar mucho me lo repites tienes que amar tienes que amar no puedes ser egoísta contigo misma no puedes ser egoísta contigo misma perdonarte 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 tú eres dueña de tu felicidad o de tu infelicidad eres dueña de eso de ser feliz o de no ser feliz eres dueña de ser feliz o de no ser feliz no me puedo desesperar no te puedes desesperar las cosas llegan a su debido tiempo las cosas llegan a su debido tiempo y lo que te dijo ahora que no se puede saber tú lo entendiste esto es como algo relacionado con eso algo relacionado con eso sería posible algún mensaje para Juan José que está aquí con nosotros cuando tu guía termine con tus mensajes busca en tu interior busca en tu interior busca en tu interior a que debe renunciar busca en tu interior a que debe renunciar busca en tu interior a que debe renunciar pero tienes que saber priorizar, toma tu tiempo, puedes hacerle mucho bien a la gente, esa hace parte de ti, hace parte de tu vida, es un complemento, siempre y cuando la emplees para bien. ¿Cómo le ayudaría a Nuri superar los temores que tiene? Tener mucha fe. Repites para grabar. Debes tener mucha fe. Debes de darte tiempo, debes dar amor, pero algo me dice que es como en ella, no entiendo, está en lo profundo de ella. Lo que ella debe superar está en lo profundo de ella. Sí. Pero a través de creer, de tener fe, de dar amor, puede superar. De pronto son temores que no son, temores tan profundos. ¿Y tener fe a qué? ¿Alguna religión en especial? ¿Algún santo? ¿A qué o a qué? La fe es, 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 es como, a ver, fe, en ti, al Dios que tú, que tú tienes. ¿Tienes? ¿Hay alguna religión en especial? No es tanto como de, entiendo, como de estar en una religión como tal. Lo importante es que, lo que elija, donde esté, se sienta bien y lo crea, por convicción, no por imposición. Juan José tenía otra pregunta. Sí, yo, en cuanto a las renuncias, porque pronto, tú, tal vez, un poco desesperado, ¿cómo podría identificar más lo de la renuncia a la cual tengo que entrar en conciencia? ¿Y si el camino es el mismo camino de Aurelio? No te preocupes tanto por lo que debes renunciar, todo llega a su debido tiempo. Me vuelve, dice que, que tú mismo sabrás a qué debes renunciar. No te desesperes por lo que tengas, ni te apresures. Y si hay algo con lo que Aurelio hace, si es por ese camino que puedes ayudar. No es el único, es un complemento. Tampoco, puedes renunciar a todo. Tampoco, puedes renunciar a todo. Pero, todo a su debido tiempo. O sea, cuando llegue el momento, él sabrá a qué tiene que renunciar. Lo importante es que no piense tanto, simplemente deja que pasen las cosas sin tanta ansiedad que tienes. Las cosas no llegan, todo es un proceso. Estás bien. Ha avanzado mucho. Lo importante es que identifiques en ti, cómo puedes continuar. Pero no tienes que renunciar a ciertas, de pronto son renuncias más a los egos. Renuncias o desapegos a desapegos. Tú puedes continuar con tu arte, con tus trabajos, pero busca esos desapegos o esas renuncias de pronto tan materiales que te las imaginas. No, busca en ti las renuncias a tus egos, a tus egoísmos. Renuncias a la soberbia, renuncias a la soberbia, renuncias a generar a los egos. En ti, tú sabrás a cuáles. Me dice que no te preocupes, que no son tanto las renuncias de tipo... Con las renuncias a tus egos y con las renuncias a toda esa parte que se maneja como la parte... o esclarece como tus sentimientos, no sé, con eso te das tú mismo como las pautas para saber a qué tienes que renunciar materialmente. Pero que todo llega, que es un proceso. Muy bien, le habló muchísimo, le habló muchísimo más que a Marta Ligia. Ahora Marta Ligia, no sé si tu guía quiera aclarar un poco más la inquietud que tú tenías ya con respecto a ti, acerca de tu misión. Si es posible que él te pueda ayudar a ubicar tu misión. A ver qué me dice. Sí. Básicamente es mi misión, es mi familia, es mi madre. Me ha hecho mucho acerca de eso, de las situaciones que estamos viviendo, del porqué de aceptar lo que estoy pasando en este momento. Pero es todo parte de mi misión y de mi vida. Cuando tú escogiste venir aquí al mundo, tú sabías ya que eras eso, o que ibas a pasar por eso y tenías que vivir esa experiencia. Es difícil generalizar. Son vidas muy diferentes. Que una causa de esas, que una causa de esas pueden ser los sentimientos. Pero no es Dios quien lo imponga. Son partes o son etapas de tu vida que tienes que quemar, que vivir. Es toda una cadena. Hay alguna otra pregunta espiritual que tú tengas. Nos faltaba una pregunta con respecto a ti en tu vida actual. Temor al matrimonio, a tener un compromiso, a tener hijos. Es ese miedo a volverme a quedar como sola. Como encontrar algo y mismo esfumarse. Tienes, no sé, parece que nunca lo voy a lograr. Lo vas a lograr. Tengo que... Tienes... O tengo que... Dejar ciertos temores. Vivir más la vida. Y saber que puede ser para siempre. Con respecto a Juan Fernando, ¿todavía tienes alguna duda? ¿Has aclarado tus inquietudes o lo quieres hacer ya? Quiero hacerlo. ¿Quieres solicitarle a tu guía que si te permite aclarar cuál es tu relación con él? Sí. ¿Me lo repites? Juan ha sido alguien como especial en mi vida. De pronto lo asimilo con una persona que murió. Me parece ser que no va a ser posible en esta vida. Me parece que no va a ser posible en esta vida. Y de no ser así ya tú estarías dispuesta a aceptar eso con mucho amor, con mucha comprensión. Sí. ¿Qué te hace suponer o por qué sabes ya que no va a ser posible en esta vida? No me dijo nada. Parece. No me afirmó. No sé. Pero lo bonito es que ya tú lo aceptas con mucho amor, con mucha comprensión. Eso es lo interesante. Que ya te da elementos para ese desapego material. Y eso ayuda a que tu espíritu crezca, que tu espíritu evolucione. No. Natalia, yo creo que todo lo tuyo está resuelto ya. ¿O tú qué opinas? Sí. Todo está muy claro. Si no te molesta, hay todavía dos cositas. Una que es mía, pero no personal, sino por simple curiosidad científica. ¿Qué es si en alguna de tus vidas anteriores has tenido oportunidad de ver un ovni o algún ser extraterrestre? ¿Yo? Sí. Si has visto en alguna vida anterior un ovni o algún ser extraterrestre. Mira cada uno. Me repites. Convivo con ellos, soy una de ellas. Eres una de ellas. Convives con ellos. Es un lindo. Me das todos los detalles que más puedas. ¿Me explicas todo eso? Es un mundo muy diferente. Tengo mucha luz. No me identifico yo, pero sé que estoy ahí. Es lindo todo. Ammonioso. Claro, transparente. ¿Me describes las partes físicas? Las viviendas, los vehículos, la vestida. Los vehículos. ¿No hay vehículos? Como los de ahora no. Es una vegetación muy linda. Todo muy limpio. Sí. Pero puedo pasar otra dimensión. ¿En el ambiente? Pero estamos en... Pero puedo... Pasar otra dimensión. Como el espacio. ¿Y existe el mismo concepto de familia aquí, matrimonio? Pero todo es como con la mente. La forma física, ¿cómo es la de los seres? Muy lindos. ¿Me describes algo? ¿Me describes algo? ¿El tamaño? ¿El tamaño? ¿Lladas altos? ¿Más o menos qué estatura? Un ochenta o dos metros. Un ochenta o dos metros. Un ochenta o dos metros. Un ochenta y dos. Los vestimientos son muy plateados, o durados. La mayoría son ojos lindos. Soy feliz. Y allí eres mujer o hambre. Mujer. Perfecto. ¿Eso es un nombre de espíritus? Sí. ¿Puedes ver qué nombre tienes allí? Chanka. Chanka. ¿Qué comen? ¿Qué comemos? Sí. Lo que nos alimentamos. Son cosas especiales. Es comida como la de acá. La de la elevación. Sí, y el agua. Te ves tan claro. ¿Y qué trabajas, qué haces? Como que dirijo, organizo. Hay algo como animando a alguien. Todos laboran. ¿Y cuando ese plano se manifiesta en este, por qué lo hacen? Cuando ese plano... No todo el mundo está preparado para verlos. Son fuerzas especiales. ¿Y por qué se manifiestan en aquella de ellos? ¿Cuál es su misión? Ayudar. ¿Aquí no hay entidades negativas? También las hay, pero donde los médicos son buenos. Quieren ayudar. ¿Ayudar a qué preguntan aquí? Ayudar a reconstruir, ayudar a la descomposición, a transmitir amor, a limpiar la nófera un poquito o mucho. Ayudar a la armonía. Pregunta, pregúntale lo que no la perturbas. ¿Qué dices? Pregunta, pregúntale lo que no la perturba. ¿Cómo debemos adaptarnos a estos para poderes limpiar y necesitar? Tenemos que cambiar. Tenemos que limpiarnos. Tenemos que amar y perdonar. ¿Algún día el mundo llegará a ese nivel? La Tierra. Todo es una evolución. Se irá cada día, pero no sé cuándo. Todo es una evolución. En la Tierra en que estamos nosotros existen los elementales, lo que llaman los elementales del agua, del fuego, del aire. ¿Cómo podemos sensibilizarnos más con estos elementales? Haciendo el bien. Haciendo el bien y quererlos, tener en ellos y saberlos utilizar Marta Ligia, ¿podemos saber el nombre de tu planeta cuando eres un ser extraterrestre? Tiene como una W, una X. Veo como una W, una X, una Z, una Y, pues como unas letras, no sé si dicen algo. ¿Puedes ver si hay ancianos? Gente toda muy joven, jóvenes. Pueden ser ancianos pero su físico no lo demuestra. Es lindo todo, es armonioso. Las entidades negativas de las que hablamos ahora de ese espacio, de esa dimensión, ¿pueden entrar a la Tierra o no? No sé si es pertenecido. Sí, como entra el bien, entra el mal. ¿Cómo lo ponen al Estado? Como lo opuesto al mal, que es el bien. Esos espíritus o entidades que hacen el mal, también van evolucionando hasta llegar a la luz. Tienen que evolucionar porque no nos podemos estancar, ni podemos seguir con el mal. El bien siempre probablemente será sobre el mal, pero siempre existirá el bien y el mal. Pues como hiciste el día y la noche, todo tiene su opuesto. Entonces, lo importante es que lo que avancemos con el bien no nos lo dejemos como arrebatar por el mal. Pero existe, existe. Muy bien. Entonces, ahora sí ya preparémonos para regresar, Marta Ligia, que fue muy bien. En otras vidas, ¿qué relación he tenido en tu vida? Haz la pregunta para que nos quede. Le puedes preguntar, en otras vidas pasadas tuyas, ¿qué relación tuve yo contigo? ¿Y quién eres yo para que te hagas? Yo, Nuri. ¿Nuri qué? Ortiz Suárez. Tú fuiste, estuviste conmigo en otras vidas, fuimos como muy amigas, nos identificamos, sí fuimos algo en nuestras vidas. ¿Puedes ir? ¿Alguna? ¿Puedes ir a alguna de ellas, por curiosidad? Ahora sí. Nos vemos como caminando, como por un parque, hay como otoño, pues hay mucho viento. Físicamente no es Nuri, pero sí que es Nuri. ¿Y niñas para vuestras? Adolescentes. ¿Mujeres? Mujeres. 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 De como de 15, 16 años. ¿Qué más? Nos caminamos, nos reímos, hablamos de cosas, desde el cabello largo, mojojo… ¿Y puedes ver cómo se llama? ¿Cómo le dices en ese momento? Sofía. Sofía. Se llama Sofía. Sofía. ¿Y tú, cómo te llamas? Manuela. 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 ¿Y el año, lo ves? El principio y siglo. ¿En 1915? En 1915. En 1915. Creo, sí. ¿Y dónde? Tiene que ir como en otra ciudad de Europa, yo no sé. Porque llega como el otoño, se caen como las hojas de los árboles, hace mucho viento. Y nos preparamos como para el invierno. ¿Trata de ver en tu mente el nombre de la ciudad donde están ustedes dos en ese momento, en esa vida? Suecia o Suiza. Suecia o Suiza. Oh, yo vivo allí y ella viene de viaje. No sé de dónde, me visita. Yo vivo allá, pero ella me visita. A ver, yo voy a decirte mentalmente para hacer el experimento. Que hagas algo, me lo voy a imaginar a partir de este momento. Listo, sí lo hizo. Hiciste lo que te estaba diciendo. ¿Viste que lo hizo? Mover el brazo. Mover el brazo. Sí, mover tu brazo. Exactamente. Mira, que no movilé palabra. Y tú lo acabas de decir. Mover tu brazo derecho. Fíjese que el izquierdo lo dejó ahí, yo me concentré en ese. Que moviera ese brazo. Y todos vieron que lo movió. Hubo comunicación telepática. De uno a tres. Tres. Al llegar a tres, ubícate en una vida muy agradable. Donde hayas sido feliz. Ojalá que hayas tenido un buen matrimonio, un buen hogar. Uno, viaja profundo. Busca en cada una de tus vidas. Profundo. Dos. Profundo. Profundo. Tres. Ubícate ahora. Sí, ni como tantas imágenes. Tres. Detente en una de ellas. Pueden ser varias. Detente en la que más te traiga. En un parque. En un parque infantil. En un parque infantil. No, este es distinto al de ahora. Sí. Hay niños. Yo estoy como en la espera de alguien. ¿Qué edad tienes más o menos? Yo soy adulta. Soy adulta. Soy adulta. Esperemos a ver de quién estás esperando. Mientras llega, ¿consideras que eres soltera o casada? Soy muy casada. Casada. Mujer. Mujer. Reciba a alguien. Recibes a alguien. A un niño. Un niño. El niño. El niño estaba jugando en el parque, en el parque infantil. Unos culumpios. Pero va a suceder. Algo. Recuerda lo que te enseñé del punto. Suceder a algo. Mira todo con mucho amor, con mucha comprensión. Recuerda que eso pasa hace mucho tiempo y ya lo puedes entender así. ¿Para qué? Estaba feliz conmigo, pero sucede una cosa muy maluca. Se puede decir. Al cruzar la calle hay un accidente. No. Es contigo el accidente. Con el niño y conmigo. Un carro que nos choca, pero es un carro viejo. El niño muere. El niño se muere. El niño se muere. Míralo con mucho amor todo. Míralo con mucho amor todo. Míralo con mucho amor, con mucha comprensión. Yo era muy feliz con él. Pero si eres feliz con él, posiblemente también tienes un buen esposo. A lo mejor tienes más familia. El hijo. El hijo bonito. El hijo bonito. Es posible que esa muerte haya dejado alguna enseñanza bonita para ti. Mira si la tomaste con amor o con desamor la muerte de su niño. Mira si renegaste de ellos en ningún momento. O si aceptaste su voluntad. ¿Por qué me lo quitaste? Sí. Pero me tranquilizo. Pero, pero no, 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 no aparece algo en más. Trata de adelantarte un poco a ver si te encuentras a tu esposo. Esos se detuvo antes de a alguien. Eso se detuvo antes de a alguien. Pero si. Bien. Llevamos el niño. Que está todavía pero hace que se muere. Que está todavía pero sé que se muere. Me reúno con él. Él me da fuego. las fuerzas me dicen, me consuela, pero siento que soy feliz con él, pero me duele mucho y me duele mucho. ¿Y qué edad tienes más familia? ¿Tengo yo? Sí, en ese momento. Me veo de 35, 7 años. Por ahí 25 años. ¿Quieres adelantarte un poco a ver si tienes más familia? No tengo más familia. No tengo más familia, pero sigues siempre feliz con tu esposo. ¿Quieres ir al final de ese día? Todo tiene una razón de ser. Todo tiene una razón de ser. Sí. No se puede desesperar por las cosas. No se puede desesperar por las cosas. ¿Y la muerte del niño que te enseñó? Aquí no somos… No podemos poseer todo. No somos dueños de nada. Todo es libre. Todo conforme llega se va. Tenemos que aprender a desapegarnos. ¿Ese espíritu de ese niño consideras que te ha acompañado en alguna otra vida? Sí. ¿Puedes ubicarla? Sí. ¿Puedes ubicarla? Pero no… como… materialmente no puedo ubicarla. Materialmente no puedes ubicarla. La pregunta mía era… mi personalidad era que mi profesor es de la Nación como un autoíntico. ¿Entendiste? ¿Entendiste? En tu… ¿Cómo puede encontrar a su guía? Deseando… Deseando… o no deseando sino como… como… interiorizarte… y dejar… como la ansiedad… de pronto la ansiedad nos limita… Hacer… hacer… hacer las cosas. Hacer… 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 Tengo como una vaca, me gusta mucho el mar. Observe el color de tu piel, mira tus manos. Son más bien morenas, moradas por el sol. Mira cómo está el vestido. Tengo como una camisa clara, como una pantaloneta, o como unos pantalonetas largas, blancas. ¿Tienes zapatos? No. ¿Hay alguien más contigo en la barca? Yo estoy solo. ¿Puedes ver cómo te llamas? Luis. Luis. La época, la distinguir. 1700. 1700. ¿1700? Terminando 1700 y junta. Terminando 1700 y junta. Es Manoriente. No. Oriente. Muriente. Estamos, yo estoy como pescando, ya se termina mi día, yo voy como hacia la playa. ¿Vas remando o vas con el viento? Con el viento. Eso es como esas carabellas. 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 ¿Y lograste pescar? Sí, te lo he pescado, sí. Un poquito. Pero tengo. ¿Puedes ver si eres casado, sortero? No soy casada. ¿Eres casada? No soy casada. ¿Eres casada? ¿Eres casada de matrimonio? Sí. ¿Tu esposa, ves como se llama? No. ¿Tu rancho, tu casa, donde vives, puedes ubicarte aquí, para ver como es? Muy paja. ¿Como de paja? Sí. Muy al aire libre. Como una especie como de bollillos. Es algo muy caliente. Es muy ventilado. ¿Tienes familia? Ah, mi esposa está esperando. Por ahí otro niño. No estoy feliz. Somos muy pobres, pero no felices. Es que ya vamos a tener mi niño. Sí. 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 Y me toca correr. Alguien que nos ayude. Es una... Nacimiento. El varón. El varón. Sí. Soy muy feliz. ¿Ustedes tiene dos niños? Tengo un niño. El nuestro tiene como tres años. Juan. ¿Quién se llama Juan? El niño se llama Juan. El pequeño. ¿Y el otro? No sé cómo lo vamos a poner. El mayorcito, el de tres años, se llama Juan. Y al otro no va a pasar. Ahora sí distingues el nombre de la región donde vives. Juan. 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 Veamos a ver cómo... Trata de ver el mapa, ver cómo qué región del mapa es eso, Qué continente? Ay, no sé qué país es, queda como al occidente. Es, en el país como Arizona o no sé. Es un país muy pobre. Es pobre, y vivimos muy pobres, pero nos alimentamos de pescado, pero vivimos muy retirados del pueblo, o del Caseríos, pero no identifico. No, lo importante es que vivimos felices. Eso es lo que queríamos que al regresar tuvieras el recuerdo de una vida feliz, y donde está viendo que la rejeza no es la felicidad. Está viendo muy pobre, pero... Entonces, Marta Ligia, que has trabajado tanto con tu mente, que antes de regresar, ubícate mentalmente en un jardín muy hermoso, respirando allí mucha energía positiva, mucha paz, mucha relajación. Voy a apagar un momento este foco para que te relajes con más tranquilidad. Ahora, siente que tomas mucha energía, siente que eliminas allí en ese jardín todo lo negativo, que te sientes lleno de amor, de paz, y que vas llenando cada célula, cada nervio, cada músculo de tu cuerpo, de mucho amor, de mucha vitalidad, de mucha serenidad, de muchísimo amor. Siente que va eliminando allí en ese jardín el cansancio, el temor, la ansiedad, la inseguridad, la intolerancia, el desamor. A medida que vas respirando ese aroma de las flores, sientes como tu cuerpo se hace más liviano de amor, de comprensión. Cada nervio, cada célula, cada fibra, cada órgano de tu cuerpo se está revitalizando, rejuveneciendo, llenando de mucha salud. Sientes armonía en cada parte de tu cuerpo, en cada parte de tu mente, armonía con el universo, armonía con Dios, armonía con todos los que te rodean. Te sientes allí muy serena, muy tranquila, llena de vitalidad, llena de paz, llena de amor. Tu guía te ha dado oportunidad de comprender tu misión en la vida actual. Has resuelto cada una de las inquietudes que tenías con mucho amor, con mucha comprensión. Eso llena tu mente y tu corazón de mucha paz, de mucha tranquilidad. Te relajas, eliminas todo malestar, todo dolor. Te sientes increíble, maravillosa. Estás preparada para regresar. Voy a contar de uno a cinco. Con cada número irás despertando poco a poco, gradualmente. Al llegar a cinco, abrirás los ojos. Y estarás con pleno control de tu mente y de tu cuerpo. Llena de paz, llena de tranquilidad, llena de amor. Y recordarás todo lo que te sea permitido recordar para tu evolución espiritual, para tu crecimiento. Y vas a recordar también otra cosa. Cuando yo te diga dormid, ahora o en cualquier momento, sentirás inmediatamente sueño irresistible y regresarás a este estado tan profundo y agradable en que te encuentras ahora. Uno, comienzas a despertar lentamente, poco a poco. Uno, te sientes llena de paz, llena de amor, llena de perdón hacia ti y hacia todos los que te rodean. Dos, sigues despertando. Sientes como la vitalidad, la paz, la tranquilidad llena cada célula, cada nervio, cada músculo, cada órgano de tu cuerpo. Tres, te sientes increíble, sin dolores, sin temores, sin cansancio. Muy relajada, muy en paz. Y sigues despertando poco a poco. Cuatro, sigues despertando. Ahora recuperas el pleno control de tu mente y de tu cuerpo. Puedes ya controlar plenamente tu mente y tu cuerpo. Te sientes increíble, maravillosa. Estupenda, llena de paz, llena de amor, llena de serenidad, tranquilidad, muy positiva. Sin envidias, sin iras, sin rencores hacia nadie, llena de perdón, llena de comprensión. Con muchos deseos de vivir ahora plenamente tu vida actual. Con pleno control de tus sentimientos, para aprovecharlos ahora sí al máximo. Estás a punto de despertar, cuando digas cinco y toque tu frente, despertarás muy feliz. Cinco, despierta. Bueno, ¿cómo le fue? Ay, creo que muy bien. Ay, con un frío. Sí. Se me olvidaba la toalla. Se me olvidaba la toalla. No pasé con la toalla a pajar, pero se me olvidó. Estaba acá. Estaba en una fluidez. Y vino hoy y fue porque cantilaba una fiesta. Y yo la necesitaba, no le he visto. ¿De qué te acuerdas? A ver, ¿te acuerdas de tu vida? ¿Te acuerdas de tu vida? Pero era una voz. Ajá, ¿pero los mensajes los recuerdas? Sí, uno sí. Y otras, ay, muy sorprendente, ay, no, muy sorprendente la experiencia. Sí se acuerda. Pero es como algo tan real, que uno oí, uno cree que está… De pronto yo, yo era consciente, y uno de pronto cree que es como que se está, como imaginando las cosas. Muy curioso, porque en ese estado, como en el momento del mundo, yo estaría acostumbrado como ahí, ahí por sí. Me dejó ir para allá y encontré que estar aquí. Donde viven los dos montos, viven el presente y viven el presente. ¿Ya fue cuando lo comentaba otra persona? Sí, yo creía que estaba, de pronto yo estaría ahí como inventando. ¿Pero con la fluidez? ¿Con los detalles? Pero… Increíble. Ay, la experiencia muy linda. Me gustó mucho. Y me aclaró muchas cosas. No. Lo que más nos aprendió a todos nosotros fue tu vida extraterrestre. ¿Recuerda los detalles de eso? Recuerdo un país, como otro planeta tan lindo. No. 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 No sé cómo fue la experiencia, pues. ¿Se puede informar de todo un mundo? Todo aparte. No sabemos hasta que nos cuente, a ver si coincide con lo que nos dijo, pero se está acordando de muchas cosas. Ay, no. Me impactó mucho donde estaba vestida de negro y allá en esa iglesia, o donde estaba. Yo la relacioné con una iglesia. Te. Que vivía un hombre ahí, pero no viente de que me vio la cara. Me impactó demasiado eso. Al comienzo, sí. Me impactó muchísimo. Ah, es que te tienes que sacar y volver a llevar después. Porque a mí se me olvidó en ese momento tranquilizarte con el mundo, que no pensé que fueras a llegar allá así. Sí, no sé. Es una experiencia muy linda, de verdad. Yo ya estoy consciente, digo, yo sigo de todo real, o inventado. ¿Inventado? No, pero no puede crear, no, porque eso tiene que ser así. Me aclaró con muchas cosas. Mucho. Sí se aclaró cosas. ¿Te habló? Sí. ¿Te diste cuenta que telepáticamente tuvimos una orden en la... Sí, yo sentía que tenía que mover la mano derecha. Esa es. Sí, hay unos estudios telepáticos impresionantes. En una revista de Bogotá, que es muy común, hablan de que quizás un agente de España alrededor de donde telepáticamente pudieron conectar. Te recordé a vos. ¿Dónde? Te identifiqué, te identifiqué. Sí, estábamos muy sardinas. 15 y 16 años. Estabas jóvenes. Pero tú no eras de allá. Estabas de tu vida. Estabas como allá. Yo vivía allá, pero estabas como allá. Creo que eso fue como la vida posterior. A la que dicen cuando me... Cuando recordé esa historia, pues, como ese... Tuve como 1900, ¿no es cierto? No, es que yo te pregunté más. Que si en vidas pasadas habíamos tenido alguna relación. Es por eso de... De que a ese momento ya caminábamos. Nada. ¿Cuándo qué? ¿Cuándo qué? ¿Cuándo qué? ¿Cuándo qué? ¿Cuándo le ha tocado? No. No le ha tocado. Es que tú eras Manuela y yo Sofía. ¿Eso es el nombre de Manuela? Sí. 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 Mire que es que... Ah, sí. Es de 90. Por eso que nos ha dorado tanto. Sí, yo quiero que le pregunten por qué nos volvimos a encontrar. Ah, no. No, eso sí, no sé. Es que esos son... Son como... Es como encontrar los ánimos en la calle. ¿Por qué nos encontramos aquí? No. La casualidad. No sé, y la sala. Pues... Los espaciales. Es casual. Pues creo yo que es casual, pero yo creo que no lo programa. Yo no. Yo pienso que no es casual. Con el puño. Ah, con el puño. Sí, fue con el puño. ¿Cierto? ¿Entró muy rápido? Sí, yo entro muy rápido. Si no fue con la sugestión, fue con el magnetismo, con el puño. ¿Cuántos minutos demoraba menos? Unos cinco minutos. O tal vez menos. Sí. Entró en hipnosis en unos cuatro o cinco minutos a lo máximo. Sí. Con el puño. Sí, es rápido. Es que ella fue sensible a ese método rápido. Hay otros métodos que son más lentos. De sugestión, es más lento. El de ella fue por magnetismo. ¿Qué fue más lento? Se fue con el magnetismo. Se fue con la cosa muy maluca. Sí. Se fue con la cosa muy maluca. Se fue con la cosa maluca. Se fue con el magnetismo. Sí. Sí. Se fue con el magnetismo. Sí. Se fue con el magnetismo. Sí. Se fue con el magnetismo. Ah, ya viene el miedo al magnetismo, ya sabe. Sí. No se acuerda de Luis. No. 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 Lo menos pegan a las personas esclaras son un país el cuerpo. Sí. En el momento en que ella está almorando el accidente. El momento en que lo coge el caso. Sí. Pues estremece. Este cuerpo que está aquí. Y siente una llorerada. Se viene. Siente una tristeza. Cuando me hablando, me da risa. Y lo viva. ¿Qué enfants特別 oídlo? ¿Cuántos estremecieron tan horrendo? Y después la tranquilidad, en el momento en que estaba muriendo y después la tranquilidad cuando ya murió. Eso puede ser, uno observando, eso es lo que más me impactó. Bueno, de esto, así no haya sido tu regresión, tú sacas ya más elementos de tranquilidad para ti, porque eso te ayuda a comprender también tu vida. Entiendo tú que tú no terminas hasta ahora, cuando termines esta vida, y entendiendo que lo que tú tienes es consecuencias de el día anterior, ya que controlas y manejas mejor con tu vida, tus suscriptos cosas. No, es que yo, pues es que, mediante que Marta me dijo eso, sin ella invitarme, me dijo, yo voy como, yo voy como, sin invitarme, no, yo voy, yo voy, no importa, que tengo que esperar tres horas, no, eso a mí no me interesa. Tal vez no te quiero. Música Música ¡Gracias por ver el video!